Locutor falleció en extrañas circunstancias en Bogotá, fue al médico por un dolor abdominal y terminó muerto. Los familiares no están muy seguros de los diagnósticos médicos. El reconocido locutor de Santa Marta, José Luis Pimienta Acevedo, ingresó en una clínica de Bogotá por un dolor en su cintura, sin imaginar que esa molestia le podría causar la muerte. La familia del hombre de 39 años manifestó que José se venía quejando por un dolor intenso que no le permitía caminar con facilidad. Fue allí cuando decidió visitar a un profesional de la salud para determinar la causa del padecimiento. Sin embargo, después de estar un par de horas en el centro médico, José Luis perdió la vida. Sus allegados relataron que no podían creer lo que había pasado, ya que hace tan solo unos días habían estado disfrutando de las vacaciones de locutor en su natal, Santa Marta. Visitamos la playa de Taganga, paseamos y nos integramos muy alegres. Él estaba muy bien de salud. Es difícil asimilar que ya no está con nosotros, dijo Hernando Pimienta, padre del fallecido. Además aseguran que lo que causó el fallecimiento de José Luis fue haberse comido una espina de un pescado, ya que se le habría encajado en el estómago y se le infectó, poniendo en riesgo varios órganos vitales. Nos informaron en las últimas horas que mi muchacho supuestamente se complicó porque había adquirido una infección por la herida que sufrió con la espina de pescado, señaló. Asimismo denunciaron que aunque los médicos habían programado una intervención quirúrgica, Luis no logró llegar y murió. Parece que para sus hermanos esta explicación no es adecuada, ya que piensan que se trata de un caso de descuido y errores en la atención médica de la clínica. Teniendo esto en cuenta, otro de los hijos del señor Hernando se trasladó a Bogotá, donde residía Luis con el fin de investigar minuciosamente lo que ocurrió. El padre señaló que desde que se enteraron del fallecimiento de Luis, él y su esposa María Acevedo no han logrado encontrar consuelo. Había muchos sueños por cumplir, no es justo que se le haya pagado la vida de esta manera tan extraña, dijo el padre acongojado. Por el momento la clínica no se ha pronunciado al respecto.